free fire lo hace de nuevo si gente estará regalando lo que son más de 4 skins totalmente gratis en este nuevo evento que solamente vas a tener que estar utilizando oro quédate hasta el final porque te enseño esto y todos los detalles de este nuevo evento así de que dale like al vídeo suscríbete y comenta para tu saludo al finalizar el próximo vídeo dentro vídeo hola qué tal amigos de youtube no antes para acá les saluda su amiguito el soma gamer en nuevo vídeo y por acá en esta ocasión amigos homero te voy a enseñar a cómo poder obtener lo que es este conejito si mis amigos el conejito de pascua ya que a partir del día de hoy por la noche o mañana la madrugada estaré llegando lo que es el conejito guerrero totalmente gratis te explico esto porque tenemos más de 5 skins totalmente gratis y entre ellas tenemos por acá lo que son skins de chicos así es de que por supuesto te invito a que te suscribas al canal que rende de likes para acá este vídeo y por favor déjenme en los comentarios que estabas haciendo cuando te llegó la notificación recuerda que bueno de hecho estamos en semana santa lo que somos algunos países por acá de centroamérica me parece y dime en los comentarios de dónde me saludas y si se le se celebra la semana santa en tu país o no tenemos el evento de invita a un viejo amigo mañana por la madrugada que se los estaré haciendo ya en un par de horas y pues por supuesto también el conejo saltarín que está disponible desde el 8 de abril desde el 8 hasta el 16 de abril así de que ahorita te explico cómo funciona y cuáles son los premios así que por acá empezamos con las imágenes 100% exclusivas donde tenemos la llegada del evento conejito saltarín del 8 al 16 de abril como estarán observando por acá en pantalla este evento estará disponible a partir de hoy por la madrugada de mañana por la madrugada perdón o quizá de hoy a partir de las 9 de la noche en horario de sudamérica tenemos si se dan cuenta la primera recompensa por acá en pantalla que se trata del conejo del paquete conejito guerrero que es totalmente gratis por conseguir lo que es una combinación de huevos de pascua tú obtienes lo que son unos toques en especiales dice por acá en pantalla usa oro para poder girar obtén toquen de copos de nieve verde y copo de nieve amarillo e intercambialos por increíbles recompensas veanlo por acá en pantalla tenemos la llegada de este banner donde nos están indicando que tenemos recompensas totalmente gratis recompensas o más habla bien por favor si gente veanlo por acá en la store podemos observar acá en pantalla una skin masculina tenemos el tiburón sin tenemos un paquete de conejita y también por supuesto otra conejita al lado derecho la conejita futurística que vamos a ver en unos segunditos a detalle cuáles son las skins que estarán llegando totalmente gratis luego dice que tenemos un 20% de descuento en el primer giro del día recuerden que esta nueva tienda es una tienda solo y exclusivamente con oro festival de primavera solo y exclusivamente con oro número uno tenemos el paquete deportista de cobalto que es la skin de la free fire legal del año pasado que viene otra vez de nuevo totalmente gratis recuerden por eso le dije al inicio del vídeo tenemos skins de hombres y skins de mujer totalmente gratis veanlo por acá recuerden que esta skin es un paquete que se puede utilizar tanto en hombre como mujer o sea es una skin unisex que puedes equipar en cualquiera de los dos géneros ahora bien tenemos en pantalla la reina conejo mi gente la reina conejo estará llegando totalmente gratis también en esta tienda con oro y si gente su nombre es el conejito saltarín el evento el nombre de esta skin se llama reina conejo la reina conejo también estará disponible en la tienda premium totalmente gratis tienda que será llamada así porque es la que trae lo que son los mejores premios veanlo por acá mis cracks tenemos el paquete de la conejita futurista que está por acá en pantalla calma mi brother aparte de ver por acá en este vídeo vas a tener un plus ya que aparte de ver lo que son las skins en este vídeo también ustedes van a poder observar cómo es que funciona este evento con oro se haya girándole porque yo tengo un videito por acá anteriormente bueno y aquí tenemos el paquete lebrato pero este todavía no sabemos si garena lo vaya a incluir o no el que se va a incluir es el paquete conejo guerrero este conejo guerrero pues ustedes saben que es una skin que garena regularmente ha regalado en pascua o sea en años anteriores garena free fire lo ha extendido totalmente gratis solamente tienes que pues cumplir lo que son algunas misiones y obtenerlo anteriormente yo recuerdo que una vez tocó que dibujar un conejito en una especie de espejo y si lo dibujabas bien te salía y si no pues no te salía pero cracks este paquete estará llegando totalmente gratis a partir del día de mañana y cómo no olvidarnos del tiburón sin que también yo creo que fue una diamante royal que yo creo que fue también un premio de la free fire legal y pues como no llegamos a la meta al final garena free fire lo terminó regalando en un evento de estos de diamante royal a continuación tenemos el evento anteriormente se llamaba triple invierno en esta ocasión garena free fire solamente le estará cambiando el nombre y por lo que veo incluso los tokens son reciclados sean los mismos tokens vamos a utilizar en el centro tenemos lo que es una combinación de emojis de muñequitos en este caso como estarás observando tenemos un santa claus tenemos un pino y tenemos un muñeco de jengibre dependiendo la combinación que nos salga así serán los tokens que vamos a poder estar obteniendo en este caso si contiene lo que son tres santas te lleva lo que son tres copos de nieve de color verde bueno diez copos de nieve de color verde así es como funciona gente en este caso por lo que yo pude observar en la imagen de la filtración básicamente serían huevos de pascua a la hora que obtengan nosotros lo que son esos huevos de pascua vamos a poder nosotros pues obtener lo que son los premios tenemos una tienda premium y tenemos una tienda clásica en la tienda premium estarán llegando lo que son los cinco paquetes que te mostré hace un momento tiburón sin conejita conejita futurística y también pues por supuesto el conejo guerrero y pues también el bueno el tiburón sin ya se los mencioné y el deportista de cobalto o sea son cinco skins totalmente gratis vamos a empezar por acá girándole lo que son cuatro mil de oro y vas a observar el giro especial te cuesta cuatro mil de oro y me salieron 50 token de copo de nieve verde y 50 de copo de nieve amarillo por eso lo vuelvo a repetir cada giro si está carísimo cinco mil de oro el primer giro me costó cuatro mil porque el primer giro tiene un 20 por ciento de descuento igual el giro normal en vez de costarte 500 de oro monedas de oro te costaría 400 monedas de oro de igual manera como te vuelvo a repetir dependiendo lo que es la combinación que a ti te vaya saliendo así van a ser los copos de nieve que te van saliendo hay dos tipos de copos de nieve lo de color verde que te permiten intercambiar la tienda premium y los copos de nieve de color amarillo que te permiten obtener los premios de la tienda de la otra tienda la tienda más básica así es gente en la parte izquierda ustedes también pueden visualizar una especie de barra donde tenemos nosotros lo que son cinco tipos de bueno uno dos tres cuatro cinco tipos de objetivos donde dice tus giros 62 ahí te vas diciendo cuántos giros tú vas realizando en el evento dependiendo de los giros que tú vas realizando vas obteniendo lo que son los premios del lado izquierdo en este caso tendríamos tendríamos derecho a un ticket de oro royal uno de arma royal uno de diamante uno de incubadora y cinco fragmentos de cubo mágico así es como funciona mi gente es muy básico para resumirte esta información tienes que tener mucho oro o sea yo te voy a estar haciendo un vídeo en unos momentos de cómo conseguir muchísimo oro para que te pueda llevar lo que son todas estas recompensas gente y recuerden que el día de mañana tenemos un nuevo vídeo ya por la madrugada platicando acerca de cómo invitar a un viejo amigo de la manera más correcta y fácil vean por acá en este momento pude reclamar lo que es mi deportista de cobalto porque obviamente ya tenía los tokens suficientes para poder obtenerlos yo pienso de que va a utilizar lo que son los mismos premios relleno y los mismos precios no lo sé si garena utilizó lo que son los mismos token lo más probable es que también vengan los mismos precios así es hay algo que quiero agregar por acá esta información fíjense cracks que el airdrop que garena free fire regularmente publica en el airdrop dijeron de que en la tienda misteriosa iba a estar llegando lo que es el conejito pero este es otro tipo de conejito de la granja y el emote hace algún ruido pero nos llama muy me llama mucho la atención realmente que garena en ese airdrop está indicando de que el conejo guerrero estará llegando y la conejita estaría llegando en tienda misteriosa espero que garena no nos cambien las cosas y pues según la filtración estará llegando en un evento gratis pero según el day drop estará llegando en el evento de tienda misteriosa bueno no es la primera vez que se equivocan pero bueno esperemos como lo vuelvo a repetir que sea solamente una equivocación si les gustó el vídeo dejándose un like nos vemos a la próxima bye te cuidas y hasta pronto